México es mi tierra, México es mi nación Y siempre voy a presumirla con mucha emoción México es música, danza, carnavales México es muy grande Eso es algo que caracteriza mucho al mexicano Estar muy orgulloso de ser mexicano De ser mexicano, sí De su país Playa, océano, montaña, desierto Resumir México en una palabra perfecta ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena esa línea! Sí, sí, esa línea está genial Le mete rap, pero con un fondo a ese beat Que se siente muy mexicano Muy mexicano, sí Se siente muy tradicional Estamos en una meta de 100.000 suscriptores, ya sabes No sé si en este video Yo creo que en este video probablemente ya hayamos llegado a los 70.000 ¡Hola, qué tal familia! Estamos en un nuevo video para el canal Seguimos con la saga SIEC, la verdad A la gente le está gustando mucho Y a nosotros también A nosotros también Así que esta vez vamos con la primera parte de cuatro De lo que ya habíamos reaccionado ¿De cuál, de cuál? Eran cuatro partes Ah, sí, sí, sí Habíamos empezado como al revés O sea, eran como cuatro canciones Estaban en un orden del uno al cuatro Hemos empezado al revés ¿De las cuatro? Sí Sí, sí, sí Así que ahora vamos con la parte uno que se llama México La canción se llama México ¡Ay, qué chévere! Así que tengo muchas ganas de ver qué tal está esta canción Hasta ahora todo lo que ha hecho SIEC nos ha gustado mucho La verdad Honestamente ha sido muy bueno Como ya sabrá la gente de nosotros Antes de hacer este tipo de contenido Hacíamos contenido de freestyle De rap De batallas Así que es algo que Nos gusta, nos gusta Es muy familiar para nosotros Escuchar rap Sabemos bastante Así que siempre es bueno volver un poquito a los orígenes Mezclando un poquito el contenido que hacemos actualmente Con lo que hacíamos antes Así que vamos con esta canción No sin antes añadir que estamos en una meta de 100.000 suscriptores Ya sabes No sé si en este video Yo creo que en este video probablemente ya hayamos llegado a los 70.000 Sí, yo creo que sí Así que muchas gracias a todos por 70.000 personas Gracias, gracias Es una cifra increíble Yo creo que A veces uno no cae en cuenta De la cantidad de gente que ha llegado al canal Porque, no sé, empiezas a subir muy rápido Y no sé Como que no te das cuenta Pero son 70.000 personas Que han decidido suscribirse a este canal Así que muchas gracias Y nada, vamos con la reacción Ah mira, empieza con trompeta Pero México es vida México es colores México es su gente México es sus sabores Un paisán bonito Diverso y cultural Un águila comiendo Una serpiente Arriba de un nopal México es bonito México es colorido México es la sangre Que corre en tu latido México es grandioso México es orgullo México es amor México es amor México es alegría México es agradecido En toda su artesanía México es amable México es hospitalario Arropando a turistas Y a migrantes a diario México es guerrero México es su lucha Que para ser el país Que es sangre derramó mucha México es un sueño El ombligo de la luna México es maíz Chile no palituna México es orgullo México es amor México es tomar las desgracias Con un buen humor México es mi tierra México es mi nación Y siempre voy a presumirla Con mucha emoción México es música Danza, carnavales México es muy grande Eso es algo que caracteriza mucho al mexicano Sí, sí Es verdad Estar muy orgulloso De ser mexicano De ser mexicano De su país México es música Danza, carnavales México es muy grande Y al igual que sus volcanes Estaba con amor Para todo el paisano Que siente el orgullo De haber nacido mexicano Mi México es vida Mi México es colores País tan bonito Diverso y cultural Mi México es su gente Mi México es su sabores Un águila Una serpiente Y un nojuan México es bien bonito México es muy colorido Mi bandera Y mi himno nacional México es bien bonito México es muy colorido Mi bandera Y mi himno nacional En cada rincón del país Hay una historia que contar La vibra del mexicano Donde se hace a denotar Provenimos de gloriosas civilizaciones Cómo no estar orgulloso De nuestras tradiciones De nuestras facciones De nuestros poblados De las historias De sus calles De los antepasados Restos arqueológicos Museos, arquitectura Folclor, versatilidad Pasión y bravura México es como el paraíso Que siempre sueñas Querrás vivir por siempre En playas caribeñas Selva Bosque Pueblo Ciudad Donde te pares Encontrarás hospitalidad Playa Océano Montaña Desierto Resumir México En una palabra perfecta Buena, muy buena Qué buena Qué buena esa línea Sí, sí Esa línea está genial Buena Donde te pares Encontrarás hospitalidad Playa Océano Montaña Desierto Resumir México En una palabra perfecta Buenísimo Primer Para nuestra patria Celebrar Mi México Te amo Siempre Siempre De amar México Es Colores México Es La sangre que corre en tu latido México es grandioso por el pueblo que lo habita Por su complejidad en su gastrona exquisita Qué bueno eso Porque mezcla el rap pero con el fondo de la música mexicana Sí, sí, sí Buenísimo, buenísimo, sí Espectacular, ¿ah? Muy bueno Es justo lo que iba a decir, lo que dijiste tú Justo también me iba a mencionar, o sea Le mete rap pero con un fondo a ese beat Que se siente muy mexicano Muy mexicano, sí Se siente muy tradicional Es una muy buena mezcla del beat, la verdad me gustó mucho La canción como siempre buena La verdad es que tiene muchas líneas que son muy bonitas Habla de varias cosas de México Sí, pero la de Perfecto fue genial La de Perfecto fue la mejor, me gustó mucho Y por lo general siempre lo hace muy bien Sí, la verdad, no sé cuánto se demora en hacer las canciones Me gustaría saberlo Creo que no, no le toma tanto tiempo No, porque hay una polémica y saca una, ¿no? Cada tres, cuatro días sube un tema nuevo Sí, buenísimo, buenísimo Así que es mucho talento Hay que tener mucho talento para no quedarse sin ideas Claro, claro No es fácil Así que nada Y plasmarlo en una canción y meterle como le mete el beat Pero le mete también la música mexicana Muy lindo la mezcla Todo muy bueno Así que nada, si les gustó ya saben Me encantó Dejen su like, activen la campanita, suscríbanse No se olviden que estamos en una meta Así que nada, esto ha sido todo Adiós ¡Gracias!